Fierro, pariente, aquí andamos su compa Julián Rascón Esto es lo que se llama El Corrido del H, pariente, márcale, compa Luque Aló, pariente, saludazo Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento Que hasta sobresalen, ven el potencial De muy morro de que en mis tierras Me fue al gabacho a aventurar Me estregó el duro a los trabajos Más no fue lo mío, siempre quise más Quise sentir en mi presencia Esa famosa finiquera la pusimos a temblar Me confié de falsas amistades Y culpas, error, me lograron encerrar Me hice guerrero en esta cena Y este toro salió bravo a varios olores de estar Sentí nostalgia por mi tierra Y a paso de varios años me retalzaron pa' atrás Y arriba la finiquera mi viejo Aquí andamos bien firme Su compa Julián Rascón Cuando regresé pa' sonorar Mi primo me puso a jalar Me detenció un cuerno de disco Camisa y encuesta de los al azar De allá fue creciendo mi fama Y la empresa empezó a quemar Todos conocían a Lache Primo de pirata Se escuchaba hablar No les tocó dormir a gusto Aquellos que celebraban para poderme tumbar Que llegó pronto la venganza Tentaron al diablo y ahí se fue a atorar Y aunque duele mucho mi ausencia Nunca hay que bajar la guardia Pues tienes que continuar Se despide su compa H Y aquí pura gente nueva No se les vaya a olvidar Aquí andamos su compa Julián Rascón Y aquí andamos su compa Julián Rascón Bien firme Gracias por ver el video.